¡Bonas tardes, Puerto Rico, Puerto Rico! ¡Con las manos, Puerto Rico, pues ven aquí feliz! ¡Omba, omba, omba! ¡Omba, omba, omba! ¡Omba, omba, omba, omba! ¿Pero cuál es ese truco? ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! ¿Y cuál es ese truco? ¡Ese es mi truco! ¡Ese es mi truco! Ese es mi truco Solo tienes que decirle, a mí yo te quiero mucho Eres lo mejor del mundo, todo lo que tengo es tuyo Cuando te das tu caché, loca me quiero volver Con tu lindo cuerpecito me siento desvanecer Pero ¿cuál es ese truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Ese es mi truco ¿Y cuál es ese truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Ese es mi truco Solo tienes que decirle, a mí yo te quiero mucho Eres lo mejor del mundo, todo lo que tengo es tuyo Cuando te das tu caché, loca me quiero volver Con tu lindo cuerpecito me siento desvanecer Pero ¿cuál es ese truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Ese es mi truco ¿Y cuál es ese truco? Ese es mi truco Ese es mi truco Siga, sigo Con la mano, con la mano Mira la gente con la mano Y la gente que está gozando Con la mano arriba Y pa, 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 pa Y dice ¡Siga, sigo! ¡ pero me 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 Por aquí, por aquí. Igual este es mi truco. Por allá, por allá. Igual este es mi truco. Todo el mundo, todo el mundo. Este es mi truco. Igual este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Este es el truco que tengo, ya lo tengo convencido. ¿Acaso no se dan cuenta que está bien loco conmigo? Le digo cosas bonitas, sin cuesta darle mi amor. Cuando sale de la casa me lleve en el corazón. Pero igual este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Igual este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Igual este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Este es mi truco. Igual este es es. Este es mi truco. Este es mi truco. Vamos a ver. Este es mi truco. Igual este es es. Este es mi truco. Este es mi truco. Ahora sí. ¡Aquí sí, ahí! ¡Vamos para la boca! ¡Vamos para la boca! ¡Siga lo rico en las manos! ¡Y cuando el fiesta nuestro rico es que no! ¡Vamos! 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 y Llega la princesa O que retene suiz Llega la princesa O que retene suiz Llega la princesa Jettlega los princes J Scanlon ¡Ripiá, riña! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí!